Esta es otra pregunta que constantemente leo en los comentarios. Obviamente no en los comentarios míos, sino de youtubers grandes que suben contenido de verdad y que algunos han llegado a considerar un agujero de guión. ¿Qué son los sangre real? Por definición son los que pueden activar la coordenada y solo pueden hacerlo los descendientes de Carl Fritz. Por lo general tienen el apellido Reis o Fritz, los únicos con vida, sonseque e historia. ¿Por qué historia es la última con sangre real? ¿Por qué? ¿No tenía primos lejanos o algo así? Seguramente cosas de incesto, monogamia y la regla de los 13 años. ¿Por qué los Marley mataron a los sangre real que se revelaron en lugar de usarlos para muestras genéticas primero? Ya que los de un momento quizá. En fin, ya que hemos definido qué es un sangre real, son los descendientes de Carl Fritz, rey de la tribu del titán fundador. Muchos dicen que los sangre real propiamente son los descendientes de Chimir. La Chimir que recibió el parásito que le dio sus superpoderes. Pero entonces no tendría sentido que existieran los sangre real porque se supone que todos los descendientes de Chimir y todos tienen sangre real. ¿Qué es un eldiano? Pues la definición más común es un descendiente de Chimir Fritz, pero entonces ¿qué hace que los sangre real sean diferentes a los eldianos comunes? A ver, después de analizarlo un poco, doy mi propia interpretación de lo que es. Ya que en los recuerdos de Chimir se hace referencia a que es el pueblo, la tribu de Eldia. Así que ahí va la explicación. Hace dos mil años existían familias, clanes, tribus. Entonces ya existía la tribu de Eldia. Y como cualquier tribu, una de las mujeres que había en esa tribu era Chimir. Y por lo que dice el doctor Carlos Chumbiriza, licenciado en anime con un mágister en escritura hentai y un doctorado en SNK. O sea, el rey Carl Fritz tuvo varias mujeres, así que propiamente María y Rosa y Sheena serían las eldianas de sangre real. Y de esta manera, todos los miembros de las familias nobles serían sangre real. Todos los que poseerían al poder titán durante el imperio eldiano. Mientras que el pueblo serían los eldianos comunes. O sea, bajo esta lógica los tíber también serían sangre real. Pero toda esta teoría se va al caño porque es como... Porque no es como un decreto divino donde se castiga a un pueblo específico con una plaga. Sino que es un parásito que únicamente le cayó una persona. Y todos los miembros ahí presentes de la tribu tuvieron la suerte de que sus descendientes se mezclaron con la descendencia del rey. Y es así porque propiamente solo un pueblo, un pueblo eldiano puede entrar a los caminos invisibles. Lo cual me sigo preguntando, ¿por qué ese parásito otorga la habilidad de ir a otra dimensión? ¿Qué es ese parásito? Bueno, así como propiamente la teoría más aceptada es que en algún punto del imperio eldiano, el rey Carl Fritz modificó su propio ADN para que solo sus descendientes pudiesen usar el poder del titán fundador. Y de hecho, se mencionó en el manga, bueno, recuerdo que cuando hubo el capítulo del manga donde se revela el poder de los titanes, en los comentarios decía que una de las hijas del rey Carl Fritz modificó su propio ADN para que su experiencia es diferente. Pero literalmente no he encontrado esa viñeta, si alguien sabe que existe esa viñeta muéstremela porque tampoco está en la wiki. Ahora veamos, también había un comentario en el canal del Recomaster que decía, ¿Cuando los reyes de Eldia usaron la coordenada para modificar su propiedad ADN, entraban a los caminos invisibles? ¿Se medio mataban para llegar ahí? Sí, personalmente creo que no, creo que es algo automático y que con solo desearlo u ordenarlo, la Ymir de la otra dimisión lo hará, algo así como un control a distancia, mientras que lo que le pasó a Eren cuando le decapitaron es más bien como un control manual. Hola otra vez, tal vez vean este video al estilo podcast y se pregunten con una imagen estática de fondo y mi voz narrando, ¿por qué? Eso se debe a que vosotros, como vosotros sabéis, me pusieron un strike en el video, Jimmy y Rey Story eran pareja, por literalmente un minuto que se repetía en bucle de una escena del anime y donde estaba sobrepuesta mi voz hablando del Taka. Así que no me voy a arriesgar de nuevo, no voy a poner clics del anime para que me den otro strike, así que eso es todo, adiós. Bueno, para repetir el video, voy a decir que YouTube me puso un strike, así que lo voy a interpretar así, que suba videos, dice. Bueno, muchas gracias, chao, adiós.